Por el delito de tráfico de drogas, la policía del departamento de Risaralda logró la captura de tres personas en el municipio de Belén de Umbría a través de dos allanamientos. Por su parte, la policía metropolitana de Pereira logró la captura de 28 personas por diferentes delitos, tres de ellos por orden judicial. Los municipios de Puerto Rico y Apía se encuentran en alerta naranja por posibles deslizamientos ante las lluvias que se han venido registrando en las últimas horas. Así lo dieron a conocer desde la defensa civil del departamento de Risaralda. Más de 2.400 casos activos de COVID-19 hay en ese momento en Pereira. Además, este 15 de octubre se conmemora el Día Mundial del Lavado de Manos, una fecha oportuna para continuar incentivando la prevención del COVID y otras enfermedades. Los perros, gatos y animales de compañía de zonas urbanas y rurales de Pereira ahora podrán acceder a un CISBEN para su atención médica básica, vacunación, esterilización y demás servicios en Pereira. Un caldense y un pereirano serán representantes de colombianos ante el gobierno nacional, donde impulsarán recursos para cerrar la brecha social en el país.